Música La baseada de Luiz Música Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Ya se ven los pícaros Música La baseada de Luiz Ya se ven los pícaros de Guayana Y para los amigos que están solicitando Arriba, arriba los protesteros Los ángeles, los ángeles, los ángeles Música Y la baseada de Guayana Y la baseada de Guayana Los ángeles que están solicitando Música Y yo lo hice, porque si yo metí a ti, venimos a cantarte, y con los besos empezaron a sufrirme a sentir, y se ponen lo que me da que tomo la cruz de otra cosa, mi corazón y mis cosas, con pronuncios para mí. Dos comitos nos estamos haciendo, para mí, Luisito, hasta acá, Luisito, vamos, Luisito, vamos, a los amigos que se vienen a compartir. La lleva, el vino, la cargata verde, y así, de a poquito nos estamos haciendo, familia. La lleva, el vino, la cargata verde, y así, ya, la cargata verde, y así, de a poquito nos estamos haciendo, con los últimos enganchaditos, los últimos rapiditos de canción. Y los mamá nos vamos, damos los dos, y las rocas de La Canta de Río, y las rocas de la Canta de Río, y las rocas de la Canta de California, y las rocas de la Canta de La Canta de Río, La Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, 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 la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, 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 la Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, 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 la Biblia, la Biblia De cruzado en el cañón, dale un placer Amor eterno tú me juraste, en este año yo te juré Cobarde mente me traiciona a ti, yo sincero cuando te vi Si te casaste interesada, no con el hombre que te adoró Si te casaste interesada, no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que vivo dentro del pecho la misma moneda de tu traición ¡Vamos! 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 El Mencho y los Benchitos Correntino Solano El Mencho y los Benchitos Correntino Solano Gracias